Bienvenidos a este seminario en línea sobre el monitoreo de aguas subterráneas utilizando observaciones del satélite GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment de la NASA. Soy Erika Podest del Jet Propulsion Laboratory y mi colega Amita Meta de NASA Goddard ha armado esta presentación y la ha presentado en inglés. El equipo de R-SETS ha traducido su material al español, el cual yo estaré presentando hoy. Este es un seminario, lo que le llamamos un seminario rápido, un lightning webinar. Es de una hora y será seguido de una sesión de preguntas y respuestas. Los objetivos de este seminario son brindarles un resumen general de las misiones GRACE. En realidad hay dos misiones GRACE, esta GRACE y esta GRACE Follow-On o GRACE de seguimiento. Y nos referimos a estas misiones como las misiones GRACE. El segundo objetivo es demostrar cómo acceder y analizar los datos GRACE de almacenamiento de agua terrestre. Aquí tenemos el resumen general de la sesión de hoy, tendremos una breve introducción a R-SETS, después tendremos una descripción de agua subterránea y luego haremos un resumen general de las misiones GRACE. Veremos ejemplos de aplicaciones de agua subterránea de GRACE y, por último, una demostración de cómo acceder a los datos de agua terrestre de GRACE, los datos de agua subterránea y cómo hacer un análisis en línea con estos datos. Comenzaremos con una breve descripción sobre R-SETS. R-SETS es el Programa de Capacitación de Teledetección Aplicada de la NASA y es parte del Programa de Desarrollo de Capacidades de Ciencias Aplicadas de la NASA. R-SETS está configurado para empoderar a la comunidad global a través de capacitaciones en línea o en persona sobre teledetección en los temas que ven aquí, calidad del aire, desastres, tierra y recursos hídricos. R-SETS se centra en enseñanza y el uso de los datos científicos en la toma de decisiones a través de capacitaciones a personas encargadas de formular políticas, gerentes ambientales y otros profesionales en los sectores tanto públicos como privados. Todos nuestros materiales son gratuitos y de código abierto. Están disponibles en línea en nuestro sitio web. Si usa alguno de los materiales de los entrenamientos de R-SETS, como por ejemplo los métodos o presentaciones de datos o diapositivas, pueden modificarlas para su propio uso, pero le solicitamos que reconozcan el Programa R-SETS. Aquí tenemos una descripción general de los 10 años de capacitación de R-SETS. Hemos capacitado por medio de más de 150 capacitaciones a más de 40,000 participantes de 170 países y más de 7,500 organizaciones. Como pueden ver, la participación de R-SETS ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Para obtener más información sobre R-SETS, pueden visitar la página web de R-SETS por medio del enlace que ven aquí. También pueden registrarse al servidor de lista de R-SETS para mantenerse informado sobre los entrenamientos que están por venir. Todos los materiales que presentamos, todas las capacitaciones, están disponibles por medio del sitio web de R-SETS. Ahora comenzaremos con una descripción de los datos de agua subterránea de GRACE. Entonces, ¿qué es el agua subterránea? Un recurso en línea con mucha información valiosa es el National Groundwater Association o NGWA, disponible por medio del primer enlace en esta diapositiva. Las estadísticas que ven aquí también han sido tomadas de esa fuente. El agua subterránea es la porción del agua de precipitación que se filtra en el suelo. Esta agua se mueve hacia abajo y también llena grietas y aperturas en rocas y arena. Entonces, lo que sea que esté debajo de la superficie, debajo del nivel de la humedad del suelo, se considera como agua subterránea y representa aproximadamente el 30% del agua dulce global, como pueden ver en la figura aquí en la mano derecha. Del total del agua global, una pequeña porción nada más, aproximadamente el 2.5% es agua dulce. Y de esa cantidad, aproximadamente el 30% es agua subterránea. Así que después del agua almacenada en capas de hielo y glaciares, el segundo componente más grande es el agua subterránea. Y el más pequeño es el agua superficial, el agua en la superficie y el agua en la atmósfera. Además, otro punto interesante sobre el agua subterránea es que varía de unos pocos meses a millones de años. Y una vez que se filtra, parte de esa agua se repone o se usa rápidamente y parte permanece en el suelo durante mucho, mucho tiempo. El volumen total de agua subterránea en los 2 kilómetros superiores de la corteza terrestre es de aproximadamente 22.6 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales aproximadamente 0.1 a 5 millones de kilómetros cúbicos tienen menos de 50 años. Hay mucha más información al respecto en referencia en esta diapositiva. El agua subterránea es el recurso más extraído en todo el mundo y es un recurso renovable, pero depende del entorno regional y de la cantidad de extracción que se lleve a cabo. Entonces, cuando decimos que es el recurso más extraído, ¿dónde se usa? A nivel mundial, aproximadamente el 50% del agua potable se obtiene del agua subterránea y aproximadamente el 70% de la extracción de agua subterránea se usa para riego agrícola. Alrededor del 38% de la tierra utiliza agua para regar procedente de aguas subterráneas. Por lo tanto, el monitoreo del agua subterránea es crucial para la gestión de los recursos hídricos. La tabla aquí, que es del 2010, muestra a las naciones con la mayor extracción anual estimada de agua subterránea. Aquí se enumeran los países, su población, la extracción estimada de agua subterránea y los principales usos. Se utiliza para riego, para uso doméstico y luego para uso industrial. Entonces, como pueden ver, que para el riego se usa más en el sudeste de Asia y Medio Oriente. Una gran cantidad de agua subterránea se extrae en todo el mundo. Por eso es crucial monitorear el agua subterránea. Tradicionalmente, el agua subterránea se mide por los niveles de agua en los pozos. Usualmente, pozos que están ahí para el riego. Se utilizan para estimar la disponibilidad de agua subterránea. La figura muestra un portal del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, e indica la ubicación de los pozos de agua en los Estados Unidos. Pero, a nivel mundial, estos pozos de agua son escasos y los datos sobre el nivel de agua no son fácilmente disponibles. Además, no hay mediciones directas del agua subterránea basadas en observaciones de teledetección. No es como la precipitación o la humedad del suelo que se pueden observar directamente por medio de satélites. Sin embargo, las mediciones de las misiones GRACE se han utilizado para estimar el almacenamiento total del agua, es decir, la cantidad combinada desde la atmósfera hasta el suelo, mensualmente desde el 2002 a una resolución espacial de aproximadamente 150.000 km2. Estas mediciones de almacenamiento total de agua se utilizan para obtener datos de agua subterráneas a gran escala mediante el uso de información hidrológica adicional, como veremos en las próximas diapositivas. Ahora, repasaremos brevemente las misiones GRACE. Estas son las páginas web que contienen información detallada sobre GRACE y GRACE Follow On. Ambas misiones son misiones conjuntas entre la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán DLR. Y como muestra la figura, ambos son sistemas de satélites gemelos. Cada misión consta de dos satélites idénticos que vuelan a unos 220 km de distancia. Los dos satélites vuelan en formación alrededor de la Tierra. Los satélites GRACE están en órbitas polares y proporcionan cobertura global. GRACE se lanzó el 17 de marzo del 2002 y finalizó el 12 de octubre del 2017. GRACE Follow On se lanzó el 22 de mayo del 2018 y continúa proporcionando datos. Hay tres sensores principales en ambas misiones. Sensores de rango de banda K de microondas. Acelerómetros y receptores de sistemas de posicionamiento global o GPS, como se muestra aquí. Así es como funcionan los satélites GRACE. Cuando los satélites orbitan alrededor de la Tierra, la distancia entre ellos se ve afectada por anomalías de gravedad debido al cambio en la concentración de masa en la superficie de la Tierra. Como ven en la figura, estos son dos satélites que vuelan en formación a 220 km de distancia. Cuando el primer satélite pasa sobre la concentración de masa o una concentración de masa, experimenta atracción gravitacional y por eso la distancia entre los dos satélites cambia. Cuando el segundo satélite pasa por la misma ubicación, también experimenta atracción gravitacional y la distancia entre los dos satélites vuelve a cambiar. Así que, de esta manera, la distancia entre los dos satélites sigue cambiando a medida que giran alrededor de la Tierra y a medida que cambia la concentración de masa en la superficie de la Tierra. Así que, digamos, pensemos en que las masas terrestres no cambian. La distancia entre los dos satélites siempre va a ser igual sobre ciertas partes en la Tierra. Pero a medida que las masas van cambiando, esa distancia entre los dos satélites va cambiando porque la fuerza gravitacional va a ser diferente. Así que, el sistema de medición por microondas es el que realmente mide las variaciones en la distancia con una precisión muy, muy alta. Los receptores GPS determinan la posición exacta de los satélites sobre la Tierra y los acelerómetros miden aceleraciones no gravitacionales como aquellas debidas al arrastre atmosférico. Las mediciones de GRACE, es decir, la distancia entre los dos satélites, se convierten en concentraciones de gravedad o de masa basadas en los fundamentos de la física. El cambio sutil en la gravedad de la Tierra ocurre principalmente debido a los movimientos del agua. A medida que el agua se mueve de un lugar a otro, es decir, dentro de la atmósfera, sobre y debajo de la superficie terrestre y también en el océano, esto afecta la atracción gravitacional de esa área. Las misiones GRACE miden estos cambios en la gravedad y luego se interpretan como cambios en el almacenamiento de agua terrestre. GRACE mide 250 perfiles de gravedad por día. Entonces, basado en varios días de perfiles de gravedad junto con otros datos adicionales, los datos de GRACE nivel 2 se derivan en términos de coeficientes de gravedad armónicos esféricos. Los detalles de la técnica para obtener datos de nivel 2 los pueden encontrar en el enlace al documento que ven en esta diapositiva. En base a los datos de nivel 2, las anomalías de masa mensuales, o sea, la desviación de la masa media, se derivan indicando anomalías en almacenamiento total de agua. Es importante esto, tener en cuenta que los datos representan un cambio en el almacenamiento total de agua. El almacenamiento de agua terrestre de GRACE se mide en centímetros de espesor equivalente de agua. Los datos de GRACE de nivel 2 están disponibles en una resolución espacial cuadriculada de 300 a 400 kilómetros o un área equivalente a alrededor de 150 mil kilómetros cuadrados. Estos datos se cuadriculan aún más en medio grado y también en resoluciones de un grado. Los datos mensuales de anomalías de almacenamiento total de agua también están disponibles en resoluciones de un grado y medio grado. Se estima que los errores en las anomalías mensuales de almacenamiento total de agua son de aproximadamente 2 a 3 centímetros a una resolución de un grado. Pueden consultar los enlaces a los documentos en esta diapositiva para obtener más detalles. Estos números tendrán más sentido cuando veamos los datos más adelante. Entonces, ¿cómo obtenemos el agua subterránea de los datos de agua terrestre? Esta figura muestra que el agua terrestre total es una combinación del agua superficial que incluye nieve y agua líquida, humedad del suelo y el agua subterránea. Las mediciones de GRACE del almacenamiento de agua terrestre no pueden realmente distinguir estos diferentes componentes. Y para obtener o para llegar al agua subterránea, las estimaciones de agua superficial y humedad del suelo deben sustraerse del almacenamiento total de agua de GRACE. Y para hacerlo, se utilizan modelos de superficie terrestre. Los datos de agua superficial y humedad del suelo disponibles en los modelos de superficie terrestre, entonces permiten desagregar verticalmente las mediciones de GRACE. Este conjunto de ecuaciones muestra cómo se pueden utilizar las anomalías de almacenamiento de agua terrestre para obtener agua subterránea. Según la ecuación del equilibrio hidrológico, en un lugar determinado, la precipitación, cual es la fuente de agua, menos la evapotranspiración y la descarga de agua superficial o de la corriente, produce el cambio en el almacenamiento de agua terrestre. El almacenamiento de agua es una suma de agua subterránea, humedad del suelo, equivalente en agua de la capa de nieve y almacenamiento de agua superficial. A partir de un modelo de superficie terrestre, como el Sistema Global de Asimilación de Datos Terrestres o GLDAS, están disponibles la humedad del suelo, equivalente en agua de la capa de nieve y los componentes de agua superficial. Entonces, utilizándolo junto con GRACE, el almacenamiento total de agua de GRACE, se puede obtener agua subterránea. La versión 2.2 de GLDAS asimila los datos de agua terrestre de GRACE en el modelo de superficie terrestre y deriva el agua subterránea. Los detalles de GLDAS se pueden encontrar en el enlace en esta diapositiva, que viene de una capacitación que realizamos hace varias semanas. Esta figura es un ejemplo de agua subterránea obtenida de GLDAS versión 2.2 y muestra el promedio de agua subterránea durante los meses de junio, julio y agosto del 2019 a una resolución espacial de 0.25 por 0.25 grados. Se pueden ver áreas de bajo a moderado y áreas de alto nivel de agua subterránea. Los datos de agua subterránea de GLDAS han sido validados con mediciones de 4.000 pozos. Según el estudio de Lee et al. del 2019 mencionado aquí, la asimilación de datos de GRACE mejoró sustancialmente las estimaciones de agua subterránea en un 36% a escala regional y en un 10% a escala puntual, en comparación con las estimaciones de aguas subterráneas sin asimilación de datos de GRACE. Así es como se obtiene el agua subterránea de los datos de GRACE. A continuación, veremos algunos ejemplos de aplicaciones de aguas subterráneas. Este es un estudio realizado por el Dr. Matt Rodell del Centro de la NASA Goddard. La figura muestra la tasa de cambio o tendencia del almacenamiento de agua terrestre de GRACE como altura equivalente en centímetros por año entre el 2002 y el 2015. Los colores amarillos y rojos muestran anomalías negativas o condiciones secas. Y los tonos azules muestran anomalías positivas o condiciones húmedas. California, el norte de India, el norte de China y el Medio Oriente muestran anomalías negativas que indican el agotamiento de las aguas subterráneas. Alaska, la Antártida, Occidental y Groenlandia también muestran anomalías negativas debido a la pérdida de hielo durante este periodo. Se observan condiciones húmedas en las cuencas de los ríos Missouri y Amazonas. Las observaciones de GRACE permiten crear esta imagen global de cómo está cambiando el agua, algo que no es posible a partir de los datos del nivel del agua de los pozos. Estos ejemplos muestran la aplicación de datos GRACE en el monitoreo de sequías. Como se muestra en el panel superior, el programa de monitoreo de sequías de los Estados Unidos utiliza datos GRACE para monitorear la sequedad y la humedad. De manera similar, la figura inferior muestra el uso de GRACE follow-on para monitorear las anomalías en aguas subterráneas en América del Sur. La figura muestra condiciones secas en Brasil, Colombia y Venezuela y en algunas partes de Argentina y Chile. Del mismo modo, los datos GRACE también se utilizan para la detección de inundaciones. El ejemplo que ven aquí es de mayo del 2007. El panel superior muestra el índice de inundación basado en GRACE y pueden ver dónde están las áreas inundadas. El panel inferior muestra la inundación detectada por el Dartmouth Flood Observatory durante el mismo periodo. Estos son datos independientes y la comparación valida que los datos de GRACE son útiles para la detección de inundaciones. A continuación, veremos cómo acceder los datos de GRACE. También tendremos una demostración de cómo obtener los datos y cómo realizar un análisis en línea. Hay tres portales donde los datos GRACE están disponibles. El primero es NASA JPL. El segundo es el Centro de Investigación de Geosciencias de Alemania. Y el tercero es el Centro de Investigación Espacial de la Universidad de Texas en Austin. Todos estos sitios tienen datos de anomalías de almacenamiento de agua terrestre. Los productos estándar de GRACE están disponibles en JPL. También hay un navegador interactivo de datos GRACE. Esta es una herramienta en línea de JPL que permite el análisis en línea y la visualización de datos GRACE. Del mismo modo, la Universidad de Colorado también tiene un portal interactivo para seleccionar, visualizar y descargar datos GRACE. Y finalmente, los datos de aguas subterráneas basados en GRAC y GLDAS están disponibles por medio de la herramienta en línea de Giovanni. Y a continuación, haremos una demostración sobre cómo acceder y analizar los datos de GRACE. Demostraré el portal de JPL donde está disponible la última versión de los productos estándar de GRACE y GRACE Follow-On. También demostraré cómo usar la herramienta de JPL para hacer un análisis en línea. Finalmente, les enseñaré cómo obtener datos de aguas subterráneas de GLDAS por medio de Giovanni. Así que lo que haremos es comenzar con el portal de GRACE de JPL que se llama el PODAC. Así que por medio del PODAC podemos acceder los datos al hacer clic en la opción de Data aquí. Y aquí tenemos más información valiosa. Tenemos los objetivos de la misión, información sobre los instrumentos, documentación y otros enlaces importantes relacionados con referencias y índices de citas. Así que veamos primero los related links, los enlaces relacionados. Y una vez que estén aquí, verán tres portales de datos. El portal de datos de JPL, de CSR y de GSZ, de la Agencia Espacial Alemana. Así que todos ellos están disponibles a través de estos sitios y veamos primero el de JPL. Así que aquí tienen información sobre las misiones, aplicaciones, multimedia, noticias, eventos, publicaciones. Y luego hay un enlace de datos. Y aquí encontrarán información sobre cuadrículas de masa mensuales, cómo obtener datos, actualizaciones de datos. Y aquí hay algo importante, la de elegir una solución sobre qué datos usar. Ya sea los datos de JPL, CSR o GSZ. Y por qué hay tres soluciones diferentes. Entonces, si vamos aquí, esto explica las metodologías ligeramente diferentes utilizadas por cada centro y qué solución utilizaron. Así que si leen esto, descubrirán que lo que recomiendan es que pueden promediar los tres productos, crear un promedio de los tres productos. Aquí se trata de CSR, JPL y GSZ. Estas son tendencias en las anomalías del almacenamiento de agua terrestre y estas son las amplitudes anuales. Así que lo que recomiendan es que el promedio de los tres resulta mejor en un mejor producto. Sin embargo, pueden usar cualquiera de los productos y esto va a depender de la aplicación para qué lo quieren usar. Así que volviendo a este enlace nuevamente, hay datos de GRACE y de GRACE Follow-On de meses por día. Entonces, esto es importante porque los datos mensuales, el seguimiento de satélite a satélite se realiza durante aproximadamente tres días. Pero a veces faltan algunos días debido a problemas de calibración o con algún aspecto de los instrumentos. Y en ese caso, cada mes podría no tener 30 días y esa información está disponible aquí. Esto es importante si desean comparar diferentes años o meses y saber cuántos días pasaron para obtener los datos totales de almacenamiento de agua. Toda esta información es muy útil y está disponible haciendo clic en Get Data. Aquí, obtener datos. Y entonces vamos ahora a obtener los datos. Aquí tienen acceso a los datos de GRACE, de masa mensual sobre tierra. Y esto es lo que estamos buscando. Y hay otros conjuntos de datos también. Estamos buscando los de tierra, pero hay otros que son sobre el océano. Así que estos datos son cuadriculados de GRACE, de masa mensual sobre tierra, y están disponibles en una cuadrícula global. Veamos cómo encontrar y descargar estos datos. Así que seleccionamos GRACE Monthly Mass Grid Land. Y la información de procesamiento lo pueden encontrar aquí. Y la disponibilidad de datos a través de este enlace acá arriba, Grid Data. Ok. Así que esto nos lleva al portal de datos de JPL GRACE. Hagan clic en Data y verán una serie de productos, los niveles de procesamiento, niveles 4, 2, 1. Buscamos JPL Tell Us GRACE. Ajá, este. Nivel 3. Nivel 3. No, en realidad este no era. Seguimos este. Aquí, JPL Tell Us GRACE, nivel 3. Anomalías en la masa terrestre de espesor equivalente de agua. Y este es el último algoritmo que se aplicó. Y la versión, versión 3. Formato en NetCDF, ASCII o GeoTIF. Ok. Así que estas son las fechas de disponibilidad de datos. Y GRACE Follow On también está disponible en formatos ASCII y GeoTIF. ¿No? Entonces aquí pueden ver los datos disponibles desde abril del 2002 hasta octubre del 2017 de GRACE. Y es un grado, es un archivo mensual. Nos lleva, o sea, aquí tenemos más información, documentación, acceso a los datos, data access. Entonces desde el Podact Drive pueden descargar los datos directamente a su computadora. También pueden usar OpenDAV y OpenWeb Services. Para nuestra demostración vamos a utilizar el Podact Drive. Entonces vamos a un directorio de datos y pueden ver que hay una serie de archivos, TIFF y ASCII. Y lo que ven aquí es un nombre de archivo que describe que estos son archivos geoespaciales cuadriculados, GRIDED, de nivel 3. Ok. Y estas son las, aquí vemos las fechas de inicio y finalización de este mes y los días julianos. Ok. Así que este es un, son datos de JPL y los dos descriptores aquí indican cómo se procesaron los datos. La descripción está disponible en el sitio web de CSR. Así que, y 6, esa es la versión. Y este es el LAND, son datos de tierra. La versión 3, perdón. Y pueden obtener cualquiera de estos archivos. Ahora, los archivos MD5 son archivos de resumen de mensajes. Y son para verificar si los archivos de datos están bien, no están dañados, que están completos. Y proporcionan información sobre los propios archivos de datos. Así que, pueden hacer clic en un archivo que deseen y guardarlo en su computadora. Así que, nosotros ya lo hemos hecho. Ya lo tenemos. Todos estos son archivos GRACE. Una manera fácil de ir a GRACE Follow On, ahora, es escribir acá arriba, en la ventana de búsqueda, escribir GRACE Follow On. Entonces, accederán a la página correspondiente de GRACE Follow On. Y aquí tienen datos de almacenamiento de agua terrestre de nivel 3 disponibles de GRACE Follow On. Todo es igual. Nuevamente, pueden hacer clic en cualquiera de estos archivos para descargarlos a su computadora. Y así es como pueden descargar fácilmente los datos de GRACE desde este portal. Ahora aprenderemos cómo usar el navegador interactivo para el análisis. Volvamos al enlace de GRACE Tell Us. Y seleccionamos, entonces, aquí GRACE Tell Us. Entonces, seleccionamos Data, Get Data, Obtener Datos. Y vamos al navegador interactivo de datos GRACE y GRACE Follow On. Entonces, una vez aquí, pueden iniciar la herramienta y pueden ver el mapa global. Ok, entonces esto muestra el espesor equivalente de agua sobre la Tierra en centímetros. Y estos son anomalías, por lo que van de menos 30 a 30 en este caso. Y también pueden navegar hasta el año o mes que deseen. Acá abajo. Y pueden ver cómo está cambiando el mapa y cómo están cambiando las anomalías de almacenamiento de agua terrestre. Esta es una forma rápida de ver el mapa y cómo varían las cosas de un mes a otro. Haciendo clic para cambiar el mes. O pueden ir a esta línea de tiempo. También. Acá abajo. Y ver un año y mes en particular. Ok, entonces aquí pueden elegir Map Labels para orientarse. Y aquí está el enlace de análisis. Y esto les permite colocar un alfiler en una ubicación o dibujar un cuadro o seleccionar una cuenca y crear una serie temporal de anomalías de almacenamiento de agua terrestre. Ok, así que vamos a select a basin. Vamos a seleccionar una cuenca y aparecerán diferentes cuencas. Ok, aquí tenemos la cuenca del Nilo. Aquí la de San Francisco. Así que escojamos una cuenca en Mozambique, la cuenca del río Limpopo. Vamos a encontrar esa cuenca. Ahí está. Limpopo. Entonces hagan clic en él y ahora pueden seleccionar una fecha de inicio y finalización. Entonces vamos a especificar desde abril del 2002 hasta diciembre del 2019. Y hagan clic en OK para crear un gráfico. Ok, entonces esto proporciona una serie temporal de espesor equivalente de agua en centímetros. Lo cual es el promedio sobre la cuenca del río Limpopo. Y aquí pueden ver el ciclo anual desde el 2002 hasta el final del 2019. No solo muestra el ciclo anual, sino que también muestra la variación interanual del espesor equivalente de agua que varía en esta región. Y esto, entonces, nos permite hacer un análisis rápido, multitemporal y también un análisis de mapeo. Así que podemos ver el mapa y visualmente ver cómo están cambiando las cosas y también crear estas gráficas para cuantificarlo. Ok, entonces, ahora iremos al portal de Giovanni. Entonces, comenzaremos con la búsqueda de palabras claves y búsqueda de almacenamiento de agua subterránea. Ok, así que este es el portal de Giovanni. Y aquí, entonces, hacemos esta búsqueda. Así que hacemos la búsqueda de groundwater storage. Aguas subterráneas. Y el primero es la versión de GeoDAS, versión 2.2. Ese es el que seleccionamos. Estos datos son almacenamiento de agua subterránea en milímetros. Son datos diarios con una resolución de 0.25 grados entre el 2003 y el 2020. Cubren los periodos tanto de GRACE como de GRACE Follow-on. Así que una vez que seleccionen los datos, pueden seleccionar una opción de análisis sin descargar los datos. Las opciones son mapas, comparación de datos, diagramas de dispersión, sección transversal vertical, análisis de series en tiempo, histogramas y otros análisis. Así que primero seleccionamos un mapa promediado en el tiempo. Y aquí hay una selección temporal. Ok. Así que hemos elegido julio y agosto del 2019. Con fines solo para esta demostración. Así que se seleccionan los dos meses y lo que tenemos son datos promediados de agua subterránea para estos dos meses. Que seleccionamos porque son los meses picos de verano en el hemisferio norte y se caracterizan por tener muchas lluvias en muchas de estas regiones. Ok. Así que aquí pueden trazar un cuadro en cualquier lugar sobre su área de interés o pueden elegir una región con un archivo shapefile. Y aquí pueden elegir países o estados. Ok. Así que elegimos la cuenca del Limpopo para mantener coherencia con la herramienta interactiva de JPO. Ok. Así que elegimos Limpopo y hacemos clic en mapa para ver la región elegida. Y una vez que definan todas estas opciones, podemos entonces seleccionar el trazado de los datos. Ok. Plot data. Y una vez que se inicie el flujo de trabajo, el servidor les indicará cómo está progresando y luego podrán ver los resultados. En este caso, el mapa promediado en el tiempo. Así que en nuestro caso ya hemos producido el mapa. El otro análisis que hemos realizado ha sido crear una serie de tiempo, un time series area average, de una serie de tiempo promedio de área. Y hemos seleccionado toda la base de datos desde febrero del 2003 hasta finales de marzo del 2020. Este es el mapa promediado en el tiempo sobre la cuenca del Limpopo. Y pueden ver que el agua subterránea oscila entre aproximadamente 200 a 1200 milímetros en esta cuenca. Y pueden ver la variación espacial. Así que este resultado es de los dos meses que escogimos, julio y agosto. Ok. Así que también el otro análisis que hicimos era un análisis de series de tiempo. Y este de marzo del 2003 al 2020. Estos son datos diarios en milímetros. De los datos de almacenamiento de agua subterránea de GLDAS 2.2. Y pueden ver claramente la variación anual e interanual en la cuenca. Otras cosas más que pueden hacer con Giovanni es descargar los datos. Este es un mapa. Así que vamos aquí a Time Average Map. Regresamos. Este es un mapa global. Y esta es la cuenca aquí del río. Perdón. La cuenca del Limpopo. Y pueden descargarlo como NetCDF, Geotip o KMZ. O simplemente pueden descargar la imagen que vimos en la pantalla. PNG. Por lo tanto pueden descargar estos datos sin necesidad de descargar los datos globales. Pueden analizar datos y subconjuntos de datos y descargar esos subconjuntos. Pueden descargar series temporales, así como archivos NetCDF o CSV. Y esta es la forma de ver los datos de agua subterránea de GLDAS. Así que en resumen vimos anomalías de almacenamiento de agua terrestre basadas en GRACE de JPL y datos de agua subterránea basadas en Giovanni de GLDAS. Este es el resumen de lo que vimos hoy. Hay muchas ventajas en utilizar los datos de GRACE. Las misiones GRACE y GRACE Follow On proporcionan mediciones de variaciones en los cambios de masa o gravedad sobre la superficie de la Tierra, produciendo mapas mensuales del campo de gravedad. Estas variaciones de gravedad están relacionadas principalmente con el movimiento de agua terrestre y se interpretan en términos de cambio en el espesor equivalente de agua o el almacenamiento total de agua terrestre. Usando el almacenamiento total de agua terrestre de GRACE junto con componentes hidrológicos basados en modelos, el agua subterránea se puede estimar como vimos con GLDAS. Los datos de almacenamiento total de agua terrestre y aguas subterráneas basadas en GRACE están disponibles a nivel mundial y han sido útiles para monitorear las condiciones de inundación y sequía. También hay algunas limitaciones que debemos tener en cuenta. Tanto GRACE como GRACE Follow On tienen una resolución espacial baja de 380 x 380 km o alrededor de 150.000 km2, como se mencionó anteriormente, y por ello no pueden caracterizar cuencas pequeñas. Las profundidades de almacenamiento total de agua se miden en centímetros, como vimos, y debido a la precisión de los instrumentos de GRACE es posible medir una profundidad de agua pequeña, pero pueden haber errores de alrededor de 2 a 3 cm en las estimaciones. Cuando los cambios en la gravedad son causados por la redistribución masiva en la Tierra, como lo que ocurre después de un gran terremoto o debido a los efectos de los procesos glaciales, es necesario eliminar estos efectos de las mediciones de GRACE para luego poder interpretar los datos como el grosor de almacenamiento total de agua. Como vimos anteriormente, los datos de almacenamiento total de agua basados en GRACE están disponibles a 1 grado por 1 grado, y los datos de agua subterránea de GLDAS asimilados a GRACE están disponibles a 0.25 x 0.25 grados. Sin embargo, debido a la resolución aproximada de los datos de GRACE, dos cuadrículas adyacentes pueden no proporcionar necesariamente estimaciones independientes. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, los datos de GRACE se utilizan para monitorear el agua subterránea a gran escala. A continuación, veremos dos animaciones que muestran los cambios en las aguas subterráneas en India y en Brasil. En el noroeste de la India y en el Valle del Indo muestra el agotamiento de las aguas subterráneas. Entonces, hemos llegado al final de esta capacitación. Tengan en cuenta que no hay tarea para esta capacitación y no habrá un certificado de finalización distribuido esta vez. El próximo seminario en línea de ARCET será sobre el uso de la teledetección para monitorear el almacenamiento de agua en las principales cuencas fluviales. Este será un entrenamiento avanzado con ejercicios prácticos. La información de los datos de GRACE que se cubrió hoy servirá como prerequisito para este próximo seminario en línea. Finalmente, queremos agradecer a los doctores Hiroko Bodoing y Matt Rodell de NASA Goddard y el Dr. Forrest Melton de NASA Ames por su ayuda y comentarios sobre la información de GRACE y GLDAS. Con esto, ahora, iremos a la sesión de preguntas y respuestas. Escriban sus preguntas en la ventana de preguntas y responderemos lo mejor que podamos. Muchísimas gracias. Ok, entonces, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Ya hemos estado recopilando las preguntas que ustedes han estado escribiendo en el chat. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a estar traduciendo las preguntas al inglés, ya que la doctora Amita Meta es la experta en GRACE y nuevamente al español. Así que comenzando con la primera pregunta. ¿Cuál es el área mínima que se puede analizar en el tema de aguas subterráneas y hidrogeología a partir de esta información de teledetección? Ok, entonces, Amita, ¿cuál es la mínima que se puede analizar? Un pixel de GRACE es alrededor de 380 kilómetros cuadrados, o 150,000 kilómetros cuadrados. Así que el área tiene que ser mayor que eso. Ok, entonces, un pixel de GRACE nos informa la doctora Amita, que es de alrededor de 380 por 380 kilómetros, que es un área, una superficie de alrededor de 150,000 kilómetros cuadrados. Así que cualquier área que es realmente menor que eso, no vas a observar detalles en los cambios. La pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia en los distintos niveles de imágenes N2, N3? ¿Cuál es el recomendable? What is the difference in the different levels of images, N2 and N3, and which one is recommended? Ok, so L2, you mean L2 and L3, it's Level 1 and Level 2? Yes. Level 2 and Level 3. So Level 2 data are not uniformly graded, whereas Level 3 data here are graded at 1 degree by 1 degree resolution. So actually, if you want to use it for area, which is 1 degree by 1 degree, or bigger than that, that's 1 pixel for Level 3 data. So you can use that. The only thing you have to remember is that GRACE footprint itself is coarse, so these are not independent data within 1 degree by 1 degree. But L3 is easier to use, it's graded, it's monthly. Okay. 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 Okay, entonces nos indica la doctora Mehta que los datos al nivel 2, L2, no están cuadriculados uniformemente. Los datos del nivel 3 están cuadriculados en un grado por un grado. ¿Ok? Así que un pixel es de aproximadamente un grado, ¿no? Así que, pero está cuadriculado a un grado. En realidad, el área de observación de GRACE es un poco más, un área más extensa, ¿no? Así que estas diferentes cuadrículas realmente no son independientes. Es más fácil utilizar los datos de nivel 3, ya que estos datos ya están cuadriculados a un grado y a nivel mensual, o sea, cada mes. Ok, en la pregunta número 3, ¿qué tan representativa es esta data en el litoral en la zona costera? Ok. How representative are these data in coastal zones? So, coastal zones, first of all, because of the big footprint, obviously, if it is partly overland and partly in water, it's not very accurate. But if you have grids overland, which are near coast, but completely covered, I guess you can still use the data. Ok, entonces, siempre hay errores cuando los datos, digamos, están observando tanto tierra como agua, ¿no? Pero si es una zona donde estás observando tierra hasta, que se extiende hasta el área costera, entonces tal vez sea útil. Pregunta 4, ¿se puede utilizar en Guatemala? Can this be used in Guatemala? Dice que sí, se pueden utilizar en Guatemala, ya que los datos, pues, como mencionamos, están cuadriculados a un grado, y los datos se pueden utilizar en Guatemala, ya que los datos, pues, como mencionamos, están cuadriculados a un grado. Los datos de GLDAS a un cuarto de grado, así que sí deben de funcionar en un lugar como Guatemala, que tiene una extensión mayor a eso. Pregunta 5, ¿los datos GRACE están disponibles en Google Earth Engine? Are GRACE data available on Google Earth Engine? Sí están disponibles en... I'm not sure. Yes, I did look this up. Ok. Y sí están disponibles en Google Earth Engine. Los datos son de masa mensual sobre tierra. Así que, para obtener más información sobre los datos, simplemente vayan a Google Earth Engine y hagan una búsqueda por los datos de GRACE. Nada más hagan una búsqueda por GRACE y verán que ahí están los datos. Ok. Pregunta 6. En este caso, los mapas generados nos muestran una estimación de agua subterránea o... o de las masas de agua subterránea y superficial presentes en una región en particular, sobre todo en zonas boscosas. Ok, so in this case, the maps generated are showing an estimate of groundwater or of the total mass of water, meaning groundwater and surface water that are present in a particular region. Yeah, so in this data, it is all, everything, it is water bodies and groundwater, everything is combined, it's total water, from even atmosphere, atmospheric water is in there. Oh, you have to get surface parked, yeah. Así que esto es una... es la columna de agua. Así que eso incluye el agua subterránea, el agua en la superficie, aún el agua en la atmósfera. Entonces, por eso se utiliza un modelo para... para desasociar estos diferentes componentes, ¿no? Para entonces determinar cuál es el agua que... cuál parte de esa columna es indicadora del agua subterránea o del agua en la superficie. Ok, entonces seguimos a la siguiente pregunta, que vendría siendo la número 7. El almacenamiento subterráneo estimado por detección se lo vincula con el balance hidrológico local y con las características que atañen a la permeabilidad del edafone. Ok, so is the remote sensing groundwater storage linked with the local water balance? And with the characteristics that affect permeability. Ah, yes, actually. Yeah. Local balance, again, it's... I don't know what that means. If you look at a catchment area or watershed, then you can say that the groundwater you see there is part of that overall water balance, yes. Okay. But because there is horizontal movement of water underground also, you know, it is affected by other... other water also from other areas. Ok, entonces, si estamos observando una cuenca, si, el agua subterránea es parte del balance hidrológico, digamos, de esa cuenca. Pero también hay otras cosas que no necesariamente se toman en cuenta como el movimiento horizontal de agua. So, so let me, so, from remote sensing point of view, it says remote sensing estimates. That is just a snapshot of what you see as total water or groundwater at that point, at that location. How it came there, is it because of local balance or is it permeated from surrounding area? That's not, you cannot say that from remote sensing observations. I see. Okay, entonces nos aclara que lo que nos está indicando Grace es que las mediciones es como, es un pantallazo, básicamente, de el cambio en agua, ya sea agua subterránea o agua en la superficie, y, pero no nos indica por qué se ha dado ese cambio. Si, si, si ha sido un cambio por movimiento horizontal de agua o, o, o la permeabilidad, eh, del suelo. Ah, así que, es, no, no podemos responder por qué se está dando ese cambio, pero sí nos está indicando que ha habido un cambio. Pregunta 8. ¿Es posible obtener datos GRID sin procesar de las misiones GRACE? ¿Cuáles serían los requisitos para solicitar los datos y cuál software para tratamiento de imágenes de satélite es preciso emplear? Ok, so is it possible to obtain unprocessed GRID data from GRACE? What are the requisites to access the data? And which software would you need to use? So the raw data or data which are unprocessed GRID data are mass con or mass concentration. That's what is measured and that's available at half a degree resolution and one degree resolution, I believe. And they are available from JPL portal that we just saw. It's there. The gravity data are available. The unprocessed data. Ok. So those are graded, but if you want unprocessed data, there are 250 gravity profiles and they are also available from JPL. We can get that information for you. Ok. Ok. Entonces dice que sí pueden acceder los datos que no han sido procesados por medio de la página de JPL y que son los perfiles de gravedad. Ok. Y entonces aquí vamos, en este documento vamos a indicar cuál es el enlace y más información sobre cómo procesar estos datos y si hay algún software en especial que sería necesario. Pregunta 9. ¿Existe algún programa que en un futuro permita obtener mayor resolución de imagen? Ok. Is there a program or an algorithm that you can apply that will allow you in the future to obtain a higher resolution? So, when you look at GLDAS, it is higher resolution than GRACE. It is quarter degree. And you can use model or you can statistically downscale this data if you have number of monitoring wells within some area. But again, GRACE information is still very coarse that you have to keep in mind. Ok. Ok. Entonces, nos indica que, bueno, si vemos los datos de GLDAS, son datos de mayor resolución, de un cuarto de grado, pero que también pueden haber métodos para aplicar modelos o lo que llaman en inglés el downscaling, básicamente mejorar la resolución utilizando datos in situ de pozos, por ejemplo. Pero hay tanto que se puede hacer ya que la resolución nativa de GRACE es bastante, bastante baja, ¿no? Ok. 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 Pregunta 10. ¿Por qué se debería utilizar datos GRACE or GRACE follow-on si los datos GLDAS ya nos brindan datos de agua subterránea en milímetros y en mejor resolución espacial? Ok. Ok. So, why should we use GRACE or GRACE follow-on data if GLDAS data already provide groundwater data in millimetres with a better spatial resolution? Ok. So, that is why more and more people are using GLDAS data, especially after GRACE and GRACE follow-on data have been assimilated in GLDAS. But, as you saw from one of the slides, without assimilating GRACE and GRACE follow-on data, groundwater from GLDAS is less accurate. So, now, with this version, people have been using GLDAS data at water resolution. But, if you are looking at just total water storage over a large area, then you can directly use GRACE or GRACE follow-on data. Okay. So, do you want me to repeat that? No, no, no. I'm just taking notes. Okay. So, okay. 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 en el agua en áreas bastante extensas, entonces no hay necesidad de utilizar GLDAS. Pueden utilizar los datos de GRACE o GRACE Follow-On directamente. Ok, la siguiente pregunta. ¿Se pueden utilizar los datos de GRACE para estimar agua superficial? Ok, can GRACE data be used to estimate surface water? No, it cannot be. I mean, unless you have to have that, the model has to, if you assimilate GRACE data into model like in GLDAS, then you do get information about surface water, but no. Directly, if you have GRACE measurements, it's just total water. Dice que no, que en los datos de GRACE, pues es la columna total de agua. Entonces, cool. Not many groundwater flows in recharge zones. Con background water flows in recharge zones. Nadia porque la contaminación estábamos grabando agua. Con acres no se enganchar el agua. Ok. La pregunta número 12. ¿Se pueden conocer los flúos de agua subterránea y las zonas de recarga? No está completamente segura. Probablemente si observan cambios de mes a mes, entonces pueden inferir que estos cambios se han producido por flúos de agua subterránea. Ya tendrían que, entonces, yo creo que analizar otros datos y si ha habido precipitaciones durante este periodo. Si no lo ha habido, entonces se puede asumir o inferir que ha sido por otros medios. Pregunta 13. ¿Los 300 pozos que mencionan de testigo o calibración de datos, en qué partes del mundo fueron medidos? ¿Los 300 pozos que fueron usados como en-situ o para la calibración de datos, en qué partes del mundo fueron medidos? Bueno, creo que la mayoría de ellos fueron en los Estados Unidos. Creo que fueron en los Estados Unidos, pero creo que están en los Estados Unidos. Ok. Ella piensa que la mayoría están en los Estados Unidos o fueron en los Estados Unidos. Ok. La siguiente pregunta. ¿Existe, 14, existe una dimensión mínima que debe tener el acuífero para aplicar lo de GRACE? ¿Es la mínima dimensión o size que el acuífero debe tener para aplicar lo de GRACE? Si tú simplemente quieres usar GRACE, entonces, también, es como 300, como 400 kilómetros por 400 kilómetros es el tamaño. ¿Sabes? ¿Sabes? That is one footprint. So, anything smaller than that, you would be able to resolve. Ok. Entonces, sí, dice que, pues, estamos limitados por la resolución de GRACE, que es alrededor de 300, casi 400 kilómetros por 400 kilómetros. Así que cualquier acuífero que sea menor que eso no realmente van a poder ver esos cambios. La pregunta 15. Los modelos hidrológicos superficiales utilizados para el cálculo de variaciones de aguas subterráneas, ¿también son derivados de satélites? ¿Are the surface hydrological models used to calculate variations in groundwater, also derived from satellites? Some of the forcing comes from satellites, such as precipitation and weather data. There is, like, land cover, all these, these come from satellites. Algunos de los datos que se usan en estos modelos provienen de satélites, como la cobertura terrestre, como, por ejemplo, las precipitaciones, el tiempo atmosférico. Pregunta 16. ¿Qué contienen los diferentes archivos descargables? NetCDF, MD5, TIFF, 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 TIFF? What do the different downloadable files contain? The data are the same. They're just in different format. So MD5 is more about metadata and file information. It's not data itself. But NetCDF, TIFF, TIFF and TIFF file, they're the same data with different formats. Ok, entonces, son simplemente los mismos datos, pero diferentes formatos. Ahora, ese archivo MD5 es un archivo que contiene la metadata. Pregunta 17. Con respecto a los cambios de gravedad por movimientos de masas repentinos, como de terremotos, deslaves u otros, las imágenes nos proporcionan los sitios mencionados. Ya tienen realizada dicha corrección o es algo que tenemos que hacer nosotros luego de obtener las imágenes? So, with respect to changes in gravity due to sudden mass movements, such as earthquakes, landslides or others, the images provided in these sites that were mentioned, do they already have the corrections made? Or is this something that would need to be done after obtaining the images? I think the data online are already corrected for if there are any major earthquakes and landslides. I'm not sure about landslides, but major earthquakes. And yes, I think any movement in solid earth, I think it's been corrected for. Alright. So, it indicates that the data that are in line has been corrected for things like big movements, such as a earthquake. But you can mention that it is a good question and we will get precise information for that, whether landslides are actually corrected for or not. So, it indicates that it is a very good question and we will put more information here related to this question when we put this document in line. Okay. 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 La siguiente pregunta, la 18. Es posible usar datos de GRACE para estudios de gravimetría aplicados a geología regional? I am not sure, I don't know the answer, exact answer, so we will find out and get back to you. It seems possible that you should be able to, but I will have to, we will have to consult someone for that answer. Okay. Okay. Nos indica que no está completamente segura. Pensaría que sí es posible, pero habría que consultar al respecto y esto es algo entonces que responderemos a esta pregunta cuando pongamos el documento en línea, pondremos más información al respecto. Pregunta 19. Pregunta 19. Se puede aplicar en cuencas chilenas dado que es un país angosto? Can it be applied in basins in Chile given that it is such a narrow country? You can use GLDAS for that. Dice que para el caso de un lugar como Chile pueden utilizar datos de GLDAS. Okay. La pregunta 20. ¿Es posible identificar características de acuíferos mediante GRACE como transmisividad o coeficiente de almacenamiento? Is it possible to identify aquifer characteristics using GRACE such as transmisivity or storage coefficients? I will have, we will have to find precise answer for that also, not sure. Sí, igual esta pregunta la responderemos cuando ponemos el documento en línea. Tendremos que investigarlo un poco más y pondremos más detalles cuando esté en línea. Pregunta 29. Perdón, 21. ¿Es posible extrapolar los datos espaciales entregados por GRACE con datos piezo métricos de la zona? Yes. Is it possible to extrapolate the special data provided by GRACE with piezo métric data from the area? I am not familiar with that concept at all, so it's not extrapolated GRACE data that way. I am not familiar with that, but we can find that out too. If no, no está clara sobre esta terminología del concepto de piezo métrico, es algo que vamos a investigar y vamos a contestar esta pregunta más a fondo antes de ponerla en línea. La siguiente pregunta, la número 22. ¿Qué implicaciones para el grado de error en las estimaciones de GRACE tiene la geología de una región determinada? Por ejemplo, en la península de Yucatán, en México, esa es una plataforma cárstica de limestone con una vasta distribución de conductos y cavernas que forman parte del acuífero, única fuente de agua dulce debido a su gran capacidad de infiltración de agua de lluvia. ¿Es apropiado los datos de GRACE para una cuenca hidrológica de estas características? Okay, so what implications are there in the error of GRACE estimates? Does the geology of an area have on the error of GRACE estimates? So, for example, in the Yucatán Peninsula in Mexico, there's a limestone platform with a vast distribution of ducts and caverns that are part of the aquifer. This is the only source of fresh water due to its capacity for infiltrating rainwater. Is GRACE data appropriate for such a watershed? Whether this particular area GRACE is valid or not, or how much error that is, it is, we don't have that information, but we can talk with the people who produce the data. Yes, we are not sure specifically for this area of what type of errors would be, but it is something that we have to consult with the people working in this area and we will be putting more details to this question, to answer this question. Can the hydrological cycle be tracked from GRACE data? So, you basically are looking at total water storage change, which is resulting from hydrologic cycles. So, on large scale, that's what you are actually tracking, change in hydrologic cycle. So, you can see that change in terrestrial water storage because of that. Okay. Entonces, lo que estamos haciendo realmente, estamos viendo el cambio en la capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? Entonces, estamos viendo ese cambio en el ciclo hidrológico. What is needed to improve? Pregunta 24. ¿Qué se necesita para mejorar la resolución hasta 30 metros? Wow. ¿Se pueden usar drones? ¿Y si tiene alguna biografía? What is needed to improve the resolution up to 30 meters? And can drones be used? And do you have a bibliography of this? I'm not sure. 30 meters is quite high resolution for looking at gravity changes. So, some other concept has to be used. And I personally am not familiar with any bibliography for drones which can measure groundwater. But we can check with other scientists who may know. And we'll let you know. Right. So, ella no está familiarizada con alguna metodología o estudio para mejorar la resolución hasta 30 metros. Realmente es mucho más alta que la resolución que estamos hablando de GRACE, que es de 380 kilómetros. Y no sabe de ninguna biografía o del uso de drones para la medición de aguas subterráneas. Así que recuerden que esta es una medición indirecta. Estamos viendo los cambios en la gravedad. Y aparte de lo que le llaman en inglés el Ground Penetrating Radar, yo tampoco sé de alguna metodología para observar los cambios en agua subterránea utilizando algo como un drone o cualquier otra tecnología que no sea GRACE. Ya que es muy difícil observar a ese nivel de profundidad. Tal vez con INSAR se puede ver la subsidencia y la subsidencia entonces se puede correlacionar con los cambios en cantidad de agua. Ok, entonces, seguimos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede obtener el primer dato mediante Satellite GRACE sobre la medición de agua 2002? ¿Cómo se puede obtener las primeras observaciones o estimaciones de GRACE sobre el agua en 2002? So, I think initially it was anomaly from month to month because it is the change in gravity that you are detecting. Once there was a long record, then now the newer algorithm, a newer version is actually the average anomalies from 2004 to 2009 average. But that's a good question that initially when you start, what is it, what is the reference? I think initially the reference was just month to month reference. It's the change from one month to next month to next month. But now the later version, it's the same reference 2004 to 2009. Ok, entonces, lo que se está midiendo aquí son las anomalías, así que se está realmente midiendo el cambio, este cambio en agua que se ve de mes a mes. Inicialmente, ¿cómo medías este cambio? Entonces lo estaban haciendo de mes a mes y después de recolectar datos por un par de años, entonces esta línea de referencia, digamos, es del 2004 al 2009. So, now that you see they are all with the same reference, all the way from 2000 to 2017, they are all with respect to 2004 to 2009 reference. Exacto. Así que todas las estimaciones que tenemos ahora utilizan la misma base de referencia que es del 2004 al 2009 como la referencia, ok? Pregunta 26. ¿Qué modelos recomiendan para acoplar con hidrología? Por ejemplo, ¿funciona con modelos WIP? ¿Y qué experiencias comparadas han realizado con resultados de modelación con mud flow para aguas subterráneas? ¿Qué modelos recomiendan para acoplar con hidrología? Por ejemplo, ¿qué modelos recomiendan para acoplar con hidrología? ¿Con lo comparativas de experimentos o análisis han realizado con los modelos de modelos de mud flow para el agua? ¿Entonces, esto es el área que no sabemos nada de la agua, sobre el agua, sobre el agua, sobre el agua. para encontrar información sobre eso. ¿Puedo decirlo de nuevo? Sí, no estoy familiar con el modelo de modelos de groundwater. ¿Cuál es lo que podemos recomendar para usar con hidrología? Así que, con el modelo de modelos de hidrología. Creo que tendremos que ver con alguien y volver a la respuesta. Ok, entonces, ella dice que esto tenemos que chequear con algunos expertos hidrólogos, ya que ella no está familiarizada con el tipo de modelos hidrológicos que se utilizan para estimar el agua subterránea. Así que esto es algo que también responderemos con más detalle. Pregunta 27. ¿Hasta qué profundidad puede detectar las aguas subterráneas? So, what dust are you able to detect groundwater? Yeah, so that's a good question. Actually, anything below the last soil moisture level, that is, I think in GLDAS, it is about either 100 meters or 200 meters, I'll have to check, but below that, it's all considered groundwater. That's what is shallow and deep, but it's all groundwater below that. It's not any particular, so I guess, how deep, that is not the question, but how shallow, so anything below all those soil moisture levels is considered groundwater in the model. So, the model identifies soil moisture below how many meters? I think it's 100 meters, but it could be 100 or 200 meters. Let me check. Okay. Entonces, no es tanto que tan profundo puede detectar el agua, pero más que nada de qué punto en la superficie se considera el agua subterránea, ¿no? Entonces, el modelo GLDAS define el agua subterránea, no está segura, te está revisando, pero de alrededor ya sea de 100 metros o 200 metros. La siguiente pregunta, si yo quisiera aplicar estos datos a una región de Chile, estarían disponibles ya que la mayoría de los ejemplos y datos a grande escala mostrados fueron de Estados Unidos. So, I wanted to apply this data to regions in Chile. Are they available as most of these examples are at large scale and are from the U.S. or were from the U.S.? Can you hold on, let me read the question. Which question is this? 28. 28. I want to apply it to Chile. I know most of the examples. It is available. GLDAS is available in Chile. It's a global model. Asi que GLDAS, si hay datos de GLDAS sobre Chile, es un modelo global. Asi que pueden utilizar esos datos. Pregunta 29. ¿Cómo se obtiene el mapa de índice de inundación a partir de GRACE? How is the flood index map obtained from GRACE? So, you can refer to the paper for exact calculation of the index, but it depends on the positive terrestrial water storage anomaly. So, wherever, there is some threshold that is used. If it is above that, then it is, there is a lot of, so water table is up. That's what I think is believed. And then that is more conducive for flooding. So, it's really some kind of threshold on the terrestrial water storage anomalies which are positive. Entonces, hay una publicación, ella pondrá la referencia a esta publicación, pueden referirse a eso para los detalles de cómo calcular, pero básicamente se utiliza un umbral, y si el agua subterránea, o el water table, está arriba de su umbral, entonces significa que hay más susceptibilidad para esa área, para que, en esa área, para que ocurran inundaciones. Ok, la siguiente pregunta. Aplicado a una región más pequeña. Y no en gran escala. Ok. Así que, can I apply? GRACE to a smaller region and not on a large scale. Yes. GRACE directly cannot be used for smaller region. You can use GLDAS, which sort of downscales GRACE data once it's assimilated. Sí, así que GRACE, realmente los datos no son, son, cubren áreas muy extensas. Para áreas más pequeñas o cuencas pequeñas, lo mejor es utilizar los datos de GLDAS. Pregunta 31, ¿es posible utilizar estos datos en el desierto de Atacama? Is it possible to use this data in Chile in the Atacama desert? You can. I mean, you have to keep in mind just the resolution is coarse, so you might just have like one point over a long area, but if you use GLDAS, yes, you can. You can. Sí, probablemente pueden. No sabemos la extensión del desierto de Atacama, así que puede ser que nada más tengan un píxel sobre el desierto, dependiendo de la extensión. Y siempre pueden utilizar los datos de GLDAS. La pregunta 32, ¿no me quedó muy clara la diferencia en obtener datos de GRACE desde su página y GLDAS desde la herramienta de Giovanni? ¿Podrían ahondar un poco en ello? It's not very clear the difference in obtaining data from GRACE from your page and GLDAS from Giovanni. Can you clarify? What difference in obtaining? So GRACE data is just the total water storage anomaly that you get. We went through this GPL portal that provides just GRACE data that is total water storage. GLDAS assimilates this data and through Giovanni, you can get GLDAS data, which is just groundwater portion of that. Ok. Por medio de JPL, ustedes pueden obtener los datos de GRACE. O sea, que esa es lo que le llaman en inglés el total water storage, la columna total de almacenamiento de agua. Con GLDAS, GLDAS es un modelo que asimila los datos de GRACE. Acuérdense, los datos de GRACE es la columna entera de agua. Entonces, GLDAS lo que hace el modelo es que por medio de otros datos puede desasociar estos diferentes componentes para determinar o estimar, no determinar, estima cuál es la cantidad de agua subterránea. Esa es la diferencia. Pregunta 33. ¿Se pueden obtener productos nivel 1 o nativos para hacer post-procesos? Is it possible to obtain level 1 or native products for post-processing? Sí. Entonces, si pueden obtener los datos de nivel 1 de JPL y pueden entonces ustedes mismos hacer el procesamiento. Pregunta 34. ¿Se podría estimar el volumen de agua de un acuífero mediante estos datos? ¿Could the volume of water in an aquifer be estimated using this data? So, you have the depth of data and so if you know horizontal area, you can approximate volume of water, I believe. But I'm not sure about accuracy or anything. Entonces, aquí sabemos la profundidad, pero necesitarían saber cuál es el volumen, digamos, horizontal o el volumen del acuífero para realmente determinar el volumen de agua. Y no estamos seguros qué tan precisos pueden ser estas estimaciones. Pregunta 35. Con las observaciones de GRACE Follow-On, ¿se logrará demostrar las sequías hidrológicas y agrícolas? Ya que la sequía agrícola depende del parámetro de humedad en la zona de raíces y el almacenamiento de aguas subterráneas. So, with GRACE Follow-On, ¿is it possible to demonstrate hydrological and agricultural drought, since agricultural drought depends on the parameters of humidity, soil moisture in the root zone, and groundwater? So, yes. So, actually, GRACE and GRACE Follow-On are used to see hydrological and agricultural drought. Yes. So, we saw some examples, they have been used, these data have been used for drought monitoring. Así que, nos indica que sí, ya han sido utilizados los datos tanto de GRACE como de GRACE Follow-On para ver y monitorear las sequías de agrícolas. Ok. La siguiente pregunta. ¿Se pueden obtener direcciones de flúo en aguas subterráneas? Is it possible to train flow directions in groundwater? Um, it, I, you can look at month-to-month changes and infer, but I, again, accuracy, I don't know how much that is. You can, you can keep, you can monitor month-to-month flow, you can animate it and see the pattern and might infer that this is the flow, but I don't think about the accuracy, I don't know. Ok. Entonces, si se pueden ver los cambios de mes y mes y se pueden inferir o asumir cuáles han sido las razones o el flúo de agua, pero, ¿qué tan precisos son estas estimaciones? Eso no estamos seguros. Ok. Entonces, ¿qué tal si hacemos tres preguntas más? Three more questions. Me gustaría saber qué tan preciso es el dato capturado cuando se maneja una resolución tan pequeña. I would like to know how accurate the capture data is when handling such a small resolution. So, the, the accuracy of the data, if that's what you're asking for, based on, and you can refer to the paper in that slide, it's about two to three centimeters. So, I think it's ten to twenty percent accuracy if you look at the total TWS anomalies. So, that's, that, overall, that is the estimate of error or accuracy. Ten to twenty percent? Yeah, because out of, out of thirty centimeters, it's about two to three centimeters. So, would work out about that much, should I? Okay. Okay, yes. And then, it's not sure whether that has been done or not in terms of accuracy, but resolution-wise, if you see, obviously GLDAS has slightly higher resolution. So, it may be easier to use. Not that there is extra information in terms of groundwater, but depends on the application and the size of your, your watershed. If you can use just total water storage from the three crace data, you might want to just use that. But if you have smaller watersheds and you are looking for high resolution data, then GLDAS might be better. Accuracy, I'm not sure which, whether total water storage is more accurate from GRACE or GLDAS. It's not, I'm not very sure about that. Si, ella no está segura cuál sería más preciso. Ahora, lo que pueden y o si han habido estudios para comparar las diferencias. Pero también esto en parte va a depender del tamaño de la cuenca o del área de estudio. Así que, obviamente, si tienen áreas de estudio que son más pequeñas, van a utilizar GLDAS y van a obtener mejores datos o estimaciones con GLDAS que con GRACE. Pregunta 39. ¿Se considera la influencia de la litología en el almacenamiento del agua subterránea? La litología debería de ser uno de los platos para los datos, para la exactitud de los resultados. ¿Es la influencia de la litología en el agua subterránea considerada? La litología debería ser una de las datos para la acuación de los resultados. Si, ella piensa que sí es considerado, no está segura sobre los detalles, probablemente contestaremos esta pregunta con más profundidad cuando la ponemos en línea. Pregunta 40. ¿La salinidad superficial es un parámetro relevante? ¿Es la salinidad, la salinidad de la superficie, un parámetro relevante? No, no creo que de estos datos se puede decir nada sobre la salinidad del agua. Sí, ella piensa que no, que con estos datos no se puede inferir información sobre la salinidad del agua. Así que bueno, con esto concluimos la sesión. Estamos cerrando la sesión de la Q&A. Responderemos a todas las preguntas que ustedes han escrito en la ventana del chat y las que tenemos aquí en el documento y pondremos el documento en línea para que ustedes entonces puedan referirse a ello. Agradecemos a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Y gracias también al equipo de RSET que ha apoyado esta capacitación. Brock Blevins, Selwyn Hudson-Odoi, Sean McCartney, Candice, Helen, David Barbato, quien fue el responsable en traducir las diapositivas y nos ha ayudado aquí en la sesión de preguntas y respuestas. Ana Prados, nuestra manager, y Amita Meta, que fue la persona quien armó estas presentaciones. Amita, ¿hay palabras finales? No, creo que intentaremos dar las respuestas correctas para todas las preguntas que hemos perdido. Y eso es eso. Gracias a todos. Ok, nos dice que sí, responderemos a todas las preguntas y muchísimas gracias a todos. Deseándoles un buen día y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.